¿Qué pasa en materia de precios de transferencia en el ámbito internacional? En el ámbito internacional se ha venido demostrando que los temas de precios de transferencia constituyen para los contribuyentes uno de los puntos de mayor preocupación en vista de que allí es donde se han venido dando las mayores contingencias tributarias para ellos. Es decir, es un espacio que permanentemente, ofreciendo un lugar para la discusión entre administraciones tributarias y contribuyentes, es donde mayores contingencias tributarias han venido presentándose. Eso del lado de los contribuyentes. Por otro lado, la administración tributaria, en vista de la complejidad del tema, incurre en costos importantes de entrenamiento de especialistas, de hora sombra dedicada al control de los precios de transferencia, y también, como no, ya digo, en tiempo dedicado para el control y el ejercicio propiamente de la auditoría de los precios de transferencia. En este contexto, en este contexto, digamos, de tener inseguridad por el lado del contribuyente, al ser un espacio para la contingencia tributaria y elevados costos para la administración tributaria, a fin de administrar el control de los precios de transferencia, surgen los denominados acuerdos anticipados de precios. Mediante un acuerdo anticipado de precios, el contribuyente lo que hace es transparentar la metodología que empleará para la evaluación de sus precios de transferencia, a priori y antes de tener lugar las transacciones. Lo que él hace es presentar a su administración tributaria la metodología empleada y unos rangos aproximados sujetos a ciertos parámetros de los precios o de los márgenes que, eventualmente, para un periodo de tiempo futuro, él observará en sus transacciones. La administración tributaria lo que hace es evaluar esta propuesta del contribuyente y, eventualmente, de encontrarse razonable, firmará un acuerdo con este contribuyente, el cual tendrá validez a partir de su firma y por un conjunto de años que, dependiendo de la legislación, pueden ser dos, tres o cuatro años. Durante este periodo que tiene vigencia el acuerdo anticipado de precios, el contribuyente ya tendrá la certeza de que la metodología que él presentó tiene la aprobación de la administración tributaria y lo único que hará la administración tributaria es evaluar si la metodología viene cumpliéndose conforme lo acordado. Ya no será una discusión si el método, por ejemplo, propuesto por el contribuyente es el adecuado o no, o si los parámetros considerados para la evaluación de dicho método son los adecuados o no. Incluso, en determinadas circunstancias, pueden hasta fijarse las comparables o, en todo caso, las características que deben tener las comparables para evaluar si los precios de transferencia son los correctos. Entonces, esto reduce, por el lado de la administración tributaria, en gran medida, los costos de administración, toda vez que ya la auditoría será muy focalizada al cumplimiento de la metodología. Y, por otro lado, limita en gran medida el riesgo al contribuyente, pues ya solamente él deberá seguir la metodología que acordó con la administración tributaria. ¿Qué tenemos en la legislación peruana sobre el particular? Hasta el ejercicio 2012, teníamos que los acuerdos anticipados de precios solo se fijaban para contribuyentes domiciliados y con operaciones internacionales. Hoy en día, la legislación ha variado y se ha ampliado el uso de los acuerdos anticipados de precios y tenemos que se fijan para contribuyentes domiciliados, pero también hay la posibilidad de fijar estos acuerdos anticipados de precios con otras administraciones tributarias de los países con los cuales se ha firmado un CDI, lo que se vienen a denominar los acuerdos bilaterales. Y, de otro lado, se hacen por operaciones internacionales, pero también con operaciones entredomiciliadas, porque recordemos que para Perú los precios de transferencia son vigentes no solamente para operaciones internacionales, sino también para operaciones entre partes vinculadas. Veamos algunas características de la regulación vigente a efecto de tener una idea más amplia de cómo acerca la naturaleza de estos acuerdos. son contratos de características civil, perdón, perdón, las características es que se trata de un contrato civil, ya dije, tiene por objeto determinar la metodología y de ser el caso el precio, no pueden ser dejados sin efecto unilateralmente, salvo ciertos casos, o sea, las dos partes están, si se quiere, comprometidas a mantener la metodología. Para la presentación de la propuesta se llevan a cabo un conjunto de reuniones entre el contribuyente y la administración tributaria, se presenta la propuesta que puede estar referida a una o más transacciones, el contribuyente presenta su propuesta, en la propuesta describe las transacciones, señala quiénes son las partes vinculadas, precisa los métodos, los comparables, y el precio o rango de precios en el cual se moverán sus valores durante el tiempo que tenga vigencia el acuerdo anticipado. La hipótesis de base en la que se desarrollará la propuesta, o sea, las condiciones circundantes de entorno sobre las cuales se desarrolla la propuesta, el plazo para examinar es de 24 meses, o sea, la administración tributaria tiene 24 meses para examinar la propuesta y puede prorrogarlos a 12 más, y al término del plazo necesariamente tiene que haber una respuesta, o sea, la administración tributaria siempre deberá decir si está de acuerdo con la propuesta del contribuyente o en su defecto la desestima, pero siempre deberá haber una respuesta. La administración puede aprobar la propuesta o una alternativa o desestimarla, o sea, es decir, lo que se apruebe finalmente puede ser lo que el contribuyente planteó o a lo mejor algo que en el camino fueron discutiendo y se acordó algo diferente, también puede darse eso. Pero el acuerdo anticipado tiene que prever una cláusula que prevea su modificación ante variaciones importantes, ya sea en la operatividad de la empresa o en el entorno. Esto se hace con el fin de poder evaluar el acuerdo anticipado de precios ante contingencias, pero tienen que ser contingencias importantes, relevantes, que puedan cambiar el entorno. Si en un supuesto de, digamos, catástrofe para la empresa, algún accidente grave, a lo mejor que afecte la capacidad productiva, no podemos seguir hablando de la misma capacidad, no podemos hablar de los mismos indicadores. O en un cambio en la economía, a lo mejor una variación importante, un suceso inflacionario a nivel internacional, o una crisis internacional de magnitudes que afecten al país, no se pueden hablar de los mismos márgenes en tales condiciones. Por eso es que se ha previsto que en un acuerdo anticipado de precios siempre exista una cláusula que permita revisar tales situaciones. Pero ya digo, solamente en situaciones extremas que afecten la hipótesis de base. Los acuerdos tienen vigencia desde el ejercicio en que se suscriben y por tres ejercicios siguientes, esto es en Perú. Ahora, el contribuyente de la SUNAT puede solicitar la modificación del acuerdo cuando se dan las variaciones que están previstas en la cláusula de modificación. Es decir, cuando se dan estas variaciones que mueven en gran medida las condiciones tenidas en cuenta para la firma del acuerdo. Entonces, en esos casos, lo que se puede hacer es pedir la modificación. Y esto lo puede hacer no solo el contribuyente, sino también la propia administración tributaria. La facultad de fiscalización en virtud de un acuerdo anticipado de precios no queda limitada, pero ahora lo único que se hace es valorar si se está cumpliendo o no la metodología. Hay que señalar que los acordos anticipados de precios ni los informes que sustentan su aprobación o su estimación o la modificación o la opinión técnica mediante la cual se dejan sin efecto los acuerdos son impugnables. O sea, no cabe aquí presentar un reclamo o una apelación. Es decir, estos son los recursos previstos en el Código Tributario. No se pueden hacer impugnaciones de esa naturaleza. Pero queda salvo que el contribuyente pueda presentar recursos en relación a las resoluciones de determinación relacionadas a precios de transferencia. Podría darse una circunstancia en la cual la administración tributaria al evaluar el cumplimiento del acuerdo anticipado de precios encuentra que no se ha seguido la metodología y en consecuencia admite una resolución de determinación. Esta resolución de determinación sí puede impugnarse y con los recursos previstos en el Código Tributario. En cuanto a presentación del informe, los contribuyentes que suscriben el acuerdo tienen que presentar junto con la declaración jurada informativa un informe de cumplimiento del acuerdo. No como de la forma en que vienen ellos observando el acuerdo, la forma en que vienen cumpliendo el acuerdo anticipado. Finalmente, están también los acuerdos entre administraciones tributarias y esto se regula según el procedimiento de acuerdo mutuo que en cada caso prevea los convenios de doble imposición. Los acuerdos entre administraciones tributarias se denominan, como ya señalé, acuerdos bilaterales y su negociación pues se sujeta a lo que cada convenio de doble imposición prevea. Por cierto, que para firmarse un acuerdo bilateral tiene que preexistir un convenio de doble imposición. ¡Gracias!